Ya que estamos para el siguiente mis amigos, otra clase de globo Esta clase de globo es la que comúnmente siempre vemos en los eventos deportivos O clases de baile, porque yo he visto que así son No son redondos, sino simplemente son como una especie de pera A ver si ustedes me van a dar la razón Una forma de pera Una forma de pera, así El nudo Y la base Una cuerda doble A pulso amigos, a pulso, a pulso Míranle bien, míranle bien, míranle bien, míranle bien Eso es todo Así es Sin temor, sin temor, sin temor No hay piedra que se equivoquen, no hay piedra que se equivoquen Así se llega a ser alguien, eso es Abertura Destellos en forma de cuadro Muy bien Vamos a poner aquí sombra Igual con el dedo mágico Dándole esta tonalidad Este es un nivel Kinder Muy bien No aparece eso Es un globo, mis amigos Un globo Eso es Muy bien Vámonos para el siguiente Por de ellos Por de ellos Vámonos a otro más Vámonos a otro más Vámonos down Vámonos a otro más Vámonos a otro más Cane dez